FOTOGRAFÍA Y VIDEO Fue el primer desticio canonizado por la Iglesia Por medio de su sencillez y servicio Logró superar las diferencias y unir a las tres culturas que convivían en su época A pesar de los conflictos que dificultaban la coexistencia en la sociedad primera del siglo XVII Esta noche vamos a llevar a cabo el punto de coronación de nuestra reina de la Fiesta Patronal En Zalapa, 2013 Quien estará acompañando en su fiesta a nuestro santo patrón El señor San Martín de Coro Para dar inicio a este evento Me permito presentar a las personas que nos honran con su presencia esta noche Y quienes nos apoyarán para deliberar Agradecemos la presencia de la señora Victoria Ramírez Presidenta del Comité de la Fiesta Patronal de Zalapa 2023 Agradecemos la presencia de la licenciada Ariana Verde Fuerte los aplausos para ella Asimismo, contamos con la presencia de la señorita Cristal Quien también forma parte de este comité de la Fiesta Patronal de Zalapa 2023 Cuatro señoritas de esta bella comunidad Fueron elegidas como aspirantes a reinas Estuvieron recaudando fondos los cuales van a ser utilizados para necesidades primordiales de nuestra capilla Aprovecho este medio para agradecer a cada una de ellas y a sus familias Por todo el apoyo y dedicación que pusieron en esta actividad La belleza femenina tiene una connotación muy especial a través de los tiempos La mujer ha sido sinónimo de hermosura y bondad Pero también de fortaleza y sabiduría Por eso el día de hoy se rinde tributo a aquel personaje que ha brindado las mejores vivencias Y para la cual derivan los mejores sentimientos La mujer Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra primera candidata La señorita Tania López Chávez Fuerte los aplausos para ella por favor ¡Gracias! La mujer ¿Dónde está la curva de la señorita Tania? Que se escuchen fuerte los aplausos para ella Buenas noches a todos, mi nombre es Estania López Chávez, soy originaria de aquí de Txalapa, tengo la edad de 15 años, mis pasacientes favoritos es estar con mi familia y bailar, en especial quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron, que me brindaron todo su apoyo y también a las personas del comité que me dieron la oportunidad de esta vez participar como candidata, yo mi propósito no es ganar, solamente es ayudar a la iglesia, muchas gracias, bonita noche. Fuerte los aplausos para la señorita Tania. Es el turno de recibir a la segunda candidata, la señorita Irma Tanael García, fuerte los aplausos para ella. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches a todos, yo soy Oscar Irma de Navarro, tengo la edad de 17 años, vivo aquí en la comunidad de Txalapa, en el Barrio Cadillá, estudio en el Colegio Machines en Santa Palma, mis pasacientes favoritos son salir con mis amigos y a los bailes, soy candidata a la regla de la... Este, este, la fiesta para el señor Martínez Torres, todos los recopados para beneficios de la capilla. Gracias. fuerte los aplausos para esta señorita que se escuche la porra donde está la porra de la señorita que se escuche fuerte los aplausos y la porra de Milita donde está vamos a continuar es turno de recibir a la señorita Elsie García Martínez muy buenas noches a todos mi nombre es Elsie García Martínez tengo la edad de 13 años con curso el segundo año de la secundaria de 403 en esta fecha especial me dedico a ustedes con mucho respeto quiero agradecer el comité de la iglesia por haberme permitido participar en este evento para recaudar fondos y también para agradecerle a mis padres y a mi familia por haberme apoyado de igual manera a todas las personas y comunidades cercanas por su apoyo y mi intención no es ganar sino participar y disfrutar de esta gran experiencia y que lo recaudado se le dé un buen gusto con las necesidades de nuestra iglesia muchas gracias que Dios los bendiga párdenos aplausos muy bien ¿cuál está la porra de la señorita Elsie? todas, todas las señoritas tienen mucha porra vamos a interrumpir un poquito esta pasarela para que se prepare nuestra última candidata vamos a darle un fuerte aplauso a la señora Araceli Hernández nuestra delegada de la comunidad que se encuentra tomando su lugar de la mesa de hoy muy bien que se escuchen los sonóricos señoritas por favor pasen a realizarse su vestuario es momento de recibir a nuestra última candidata para que escuchen su presentación la señorita Xochitl Itali Atala Ramírez muerto los aplausos para ella por favor ¡Gracias! fuerte los aplausos para que no se escuchen solita Quetzalapa mi comunidad querida llena de personas hermosas y paisajes muy buenas noches a todos ustedes mi nombre es Tochilita y habla de la Ramírez tengo la edad de 13 años y para mi es un honor poder representar a mi linda comunidad como la candidata a la reina de la fiesta patronal de su iglesia espero contar con el apoyo de todos ustedes y que tengan linda noche y que no olviden presentarse al baile gracias ¡Gracias! ¡Fueron los aplausos para Xochitl! ¡Gracias! 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 Ya a continuación se llevarán a cabo el primer conteo para cual venimos hagan llegar a la mesa del presidio sus respectivos bonitos y ahora sí comencemos a contar por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ahí está se va a hacer el primer conteo en esta noche ¡Viva! se va a hacer el primer conteo aquí que estamos por la presentación ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En México existe una gran diversidad cultural que en la actualidad se manifiesta también a través del sincretismo religioso, la reunificación de sus identidades y símbolos, manteniendo vivas a muchas culturas indígenas del país. todas las personas podemos dar un primer paso sensibilizándonos en la defensa de la diversidad para preservar la riqueza de nuestro mundo. Cada día somos más las personas que reconocemos la importancia del respeto y apoyo a todas las comunidades que defienden su identidad de diferentes maneras. En la siguiente pasarelas, las señoritas representarán un traje típico de distintos estados de México en su etapa regional. ¡Fuertes los aplausos para ellas! 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 señorita Elsie, quien esta noche porta un traje del estado de Jalisco. Fuertes los aplausos para Elsie. Ponen un traje regional de Jalisco. Un saludo de coco para la familia Bolaños, dice por acá Edith Sánchez. ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Que se escuche la corra de la señorita Irma! ¡Gracias! ¡Gracias! La corra tan única que representa elegancia y gallaria Esta noche con mucho respeto lo porta la señorita Xochitl en su pasarela regional Fuerte los aplausos para Xochitl ¡Gracias! 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 Por último pero no menos importante Recibamos con aplausos a la señorita Tania que en esta noche que en esta noche porta el traje típico del estado de Veracruz Fuerte los aplausos para Tania ¡Gracias! 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 ¿Puedo pasar el dato cómo va en la mesa con el primer conteo? Revisando el primer conteo de la noche, los amigos ya van con el botecito rojo, me parece que ya contaron el morado, el rojo, y ya va el botecito rojo. Vamos, Dalia, dicen por acá, Dalia Monter, el botecito verde. ¿Quién va a ganar? Yo les pregunto ahí en casita, porra morada, porra verde, porra rosa, o porra rosa. Ahí está, va el botecito verde, y ya va el botecito rosemary. ¿Quién creen que va arriba en el primer conteo? A ver, ¿quién quiere escuchar? ¿Nadie? ¿Quién cree que puede ser Elsie, Tania, Solskja? ¿Quieren saber cuánto dinero llevan? Muy bien, en el primer conteo, la señorita Elsie lleva la cantidad de mil ochocientos ochenta y dos pesos más cuatro dólares. No sabemos el cuánto del dólar ahorita, entonces, eso es lo que lleva la señorita Elsie, mil ochocientos ochenta y dos votos a su favor. Fuerte los aplausos, Elsie, lleva muy buenos votos. Fuerte los aplausos, Los Ángeles, los votos. ¡Gracias! Vamos a llevar en cabo esta rifa mientras se termina de hacer el corteo de las otras dos candidatas. Esperamos que ya no les falte mucho. ¡Gracias! 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 Trescientos sesenta y dos votos. Estamos en espera de nuestras otras dos candidatas. Me comentan que ya tienen por ahí la información. ¿Quién va a ganar? ¡Os agradecemos a los aplausos! ¿Dónde están las formas de las señoritas? ¡Suscríbete al canal! 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 La compañera Xochitl esta noche, que se escuche fuerte los aplausos para Irma Danae García Montel. ¡Bravo, Irma! ¡Bien, bien, Irma! ¡Montos los aplausos para Irma! Y por último, recibamos con fuertes aplausos para Tania López Chávez. Y por último, recibamos con fuertes aplausos para Tania López Chávez. ¡Montos los aplausos para Tania López Chávez! 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 de cada una de ellas, ¡quién va a ganar! 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 ¡Nos vemos! Muy bien, pues esa fue la presentación de el vestido de gana de las candidatas. Únicamente vamos a esperar el último conteo de nuestra candidata a reinas en la fiesta patronal Quetzalcóatl dos mil veintitrés. Se viene el último conteo, señoras y señores. Vamos a esperar que la mesa del presidio termine de contar los votos de las señoritas. Vamos a deliberar nuestra reina de la feria, señorita Simpatía y nuestras dos princesas. Ahí está, se viene reina de feria, señorita Simpatía y princesa. ¡Gracias! 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 a pedir a las eh candidatas que por favor se colocan en el centro de la pista para llevar a cabo la coronación de nuestra reina de la fiesta patronal en Xalapa dos mil veintitrés en honor a San Martín de Corres ¿Quién va a ganar? Muéntenos aplausos para Tania Muéntenos aplausos para Xochitl Muéntenos aplausos para Irma y Muéntenos aplausos para Edson Muéntenos aplausos para Edson Muy bien, pues miren en el segundo conteo tenemos con seis mil votos a Tania Muéntenos aplausos para ella Irma se sigue manteniendo con dos mil cuatrocientos noventa y nueve votos El sigue con siete mil doscientos seis puntos más siete mil cuarenta y tres puntos Xochitl más mil cuatrocientos sesenta y siete puntos Vamos a llevar a cabo la coronación de nuestra primera princesa Nuestra primera princesa la señorita Irma Danare con dos mil cuatrocientos noventa y nueve puntos cuarenta y nueve los aplausos para ella ¡Viva! 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 Irma Danare se corona con la primera princesa y esa la segunda se le dio ¡Venga! 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 Ahí está. Estamos viendo la coloración en estos momentos de Irma. Vamos a continuar. Vamos a continuar de... ¡Fuerte los aplausos para nuestra primera princesa Irma! ¿Quién creen que va a ser nuestra segunda princesa? Bienvenido, ¡que 잘�ac somos vuestras! ¡Venga! 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 Nuestra segunda princesa a coronación es la señorita Xochitl 1.829 votos fuerte los aplausos para Xochitl ellas son nuestras dos princesas de la fiesta patronal Irmán con 2.499 votos y Xochitl con 1.829 votos fuerte los aplausos para nuestras princesas ¿Quién creen que va a ser nuestra reina? A ver, fuerte los aplausos para Etsy fuerte los aplausos para Tania Agradecemos muchísimo la participación de las dos princesas electas muchísimas gracias a sus familias sus amigos que las estuvieron apoyando en este proceso ahora sí es momento de coronar a la señorita Simpatía y por ahí se porta a que quede nuestra reina de la fiesta patronal que es Xalapa 2023 ¿Quién creen que va a ser? Con el segundo lugar como señorita Simpatía la señorita Tania con 1.9150 votos fuerte los aplausos para Tania nuestra señorita Simpatía 9.150 votos ¿Dónde está la turma de Tania? ¿Dónde está la turma de Tania? Ahora quieren saber con cuántos votos por este nuestra ganadora de la fiesta reina de la fiesta patronal de Xalapa 2023 la señorita la señorita энci don 16.132 votos fuerte los aplausos para ECC ¡Vamos a la copa de Etsy! ¡A la salud a la mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Entonces, recapitulando, tenemos nuestras dos princesas, la señorita Irma y la señorita Xochitl. ¡Fuerte los aplausos para ellas! ¡Señorita Simpatía, la señorita Tania! ¡Y nuestra reina de la fiesta patronal de Xalapa 2023, la señorita Elsie! ¡Agradecemos infinitamente a todas las personas que acompañaron a cada una de las hermosas chicas en esta actividad! ¡Sus papás, amigos y familia! ¡También a la mesa del presidio, quienes nos honraron con su presencia e hicieron una gran labor! ¡Muchísimas gracias y felicidades a estas hermosas señoritas! ¡Cortan los aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!